acá, esta página de acá y ya esté lista la página de los post una vez que haya finalizado esto ahí sí, recién le quites la etiqueta no index que está acá para que Google pueda empezar a rastrear no index que está acá Hola mis queridos pensadores y pensadoras digitales los saluda nuevamente Jorge Rolfo Esteche fundador de Digital Brains en el video de hoy vamos a continuar un poquito con el tema del SEO para los blogs en Builder primero que nada, ahora que me estoy dando cuenta que después que vi el video surgieron varias preguntas no voy a decir que muchas preguntas porque tampoco es que el video tiene 300 vistas no vamos a ser mentirosos pero si estuvieron surgiendo alguna que otra duda que me gustaría subsanar dentro de este video primero y principal muchos me preguntaron ¿qué es un blog? perfecto, bueno un blog en el mundo del SEO en el mundo del diseño web es prácticamente ¿cómo podría definirlo? para que se entienda es medianamente como una red social obviamente sirve para que personas de las redes sociales puedan compartir nuestro contenido dentro de sus propias redes sociales pero además el algoritmo de Google perdón, digo el algoritmo el cerebro neuronal de Google entiende que hay interacción dentro de nuestra web y con eso nos ayuda a aumentar o a subir la posición de nuestra página web es por eso que mucha gente dice mucha gente dice y esto si lo puedo confirmar porque no es por mis videos es lo que yo leo en internet en las noticias y demás mucha gente cree que la única forma de posicionar una web es con un blog o sea que el único tipo de web que posiciona es con un blog es así y no tan así les explico por qué los blogs si es cierto posicionan un poquito más rápido que una página web estándar pero esto se debe justamente a la cantidad de interacciones que recibe y a la cantidad de publicaciones que hagamos dentro de ellos en el momento que dejemos de escribir cosas en nuestro blog eso también lo va a detectar el algoritmo el cerebro neuronal la red neuronal de Google y va a empezar a bajar la posición o sea en definitiva crearte una web tipo blog solo blog y jugar al posicionamiento con eso va a hacer que tengas que escribir mucho por mucho tiempo por buen tiempo o sea no es ideal crearse una web solo con el fin de que sea un blog porque también el hecho de que reduzca la cantidad de posts de publicaciones y de interacciones va a hacer que este termine perdiendo fuerza a lo largo del tiempo más si hay otra web del mismo nicho del mismo estilo que empieza a subir posiciones porque la web estandarizada al no recibir interacciones y otras cosas más termina una vez que se posiciona arriba de un blog termina pasándole por mucho y después muy complicado bajarlo que eso se puede hacer a través de estrategias Black Hat lo cual Black Hat o sea los sombreros negros son estrategias sucias digamos por así decirlo en el mundo del SEO para bajar el posicionamiento de una web enemiga enemiga de una web competidora enemiga de una competencia así para posicionar a nosotros por encima cosa que no hay que hacer porque en viejos tiempos también eso funcionaba estaba muy bien era muy lindo todos éramos tramposos ta 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 pero se actualizó mucho en el tiempo la red neuronal de Google y ahora esas estrategias Black Hat ya no lo engañan más y no solo no lo engañan sino que los detecta y cuando los detecta los penaliza y se pudre todo así que es por eso que inclusive hay que tener en cuenta ciertas cositas ciertos aspectos más a la hora de crear un blog que por ahí no lo expliqué en el video anterior que lo quiero explicar en este video por ejemplo yo si recordarán dejé el video anterior y se habían creado estas dos páginas que son las dos páginas del blog propiamente dicho yo había usado un template en blanco así que si vamos al sitio web en sí va a aparecer la bueno ahí apareció esto yo lo edité perdón disculpenme pero yo lo había editado la otra vez pero si recordarán aparecía uno que decía Dexo Oixo algo así una plantilla en blanco ¿por qué? porque no estaba editada la plantilla en blanco así que lo que voy a hacer ahora justamente es desconectar esto y volverlo a conectar para mostrarles qué es lo que hice y además de otras cositas más ¿sí? yo había creado un solo post que era para mostrarles a ustedes ¿sí? lo había colocado dentro de esta página web que ahora también lo terminé sacando lo terminé sacando por cuestiones de practicidad o sea ahora lo dejé ahí más o menos quedó está super puesto ¿no? porque quedó mal editado como Isabel lo hice para el tutorial no me puso a darle mucha vuelta pero lo ideal es que no esté dentro de la página web y que sí ocupe su propia página de blog ¿sí? que ocupe esa de última lo que sí podría hacer es redireccionar esta página web hacia el blog pero eso no es lo conveniente porque la idea la estrategia de utilizar un blog es que este mismo empiece a escalar posiciones y este lo redireccione hacia nuestra web para que de esa manera la web sea la que escale posiciones y no así el blog espérenme tomo matecito está frío como el invierno de winter is coming así que seguimos bueno vamos lo primero que voy a hacer es entrar a lo que sería la parte del blog ¿sí? es indefectible o sea es indefectible ya me está trabando el cerebro estaba medio frío el mate me congeló la lengua es indiferente que entremos al blog desde cualquier tipo de página web lo podemos hacer desde la página que estamos trabajando o desde cualquier otra porque lo que hace el chita es abrirnos justamente su propio editor de blog y ahí se aparece el blog estamos creando acá tengo el que creyó se pueden crear nuevos blogs y dentro de cada blog tenemos lo que se conoce como las publicaciones vamos a entrar a editar el blog y les voy a mostrar lo que les decía como pueden apreciar acá vemos que hay estas son todas las publicaciones las publicaciones instantáneas o sea las que escribimos y se publican las programadas las de drive ping bueno eso no lo van a entender bien que es pero eso tampoco importa mucho porque para lo que es SEO es diferente las publicadas y los websites conectados o sea esto a cuántos a cuántas páginas web lo conectamos este tipo este blog las categorías y demás bueno acá primero quiero que presten atención a una cosa a la hora de crear una publicación lo más interesante lo más importante que podemos hacer es no publicarla de forma instantánea a menos de que ya esté completamente editada la página del blog esto se debe a que a que si una página web no está completamente terminada eso afecta de forma negativa al SEO porque el motor de búsqueda los diferentes motores de búsqueda rastrean el blog y se van a dar cuenta de que esa web no está finalizada y como el cerebro neuronal de google por ejemplo es tan inteligente no va a mostrar tu página web en los resultados de búsqueda porque esta está incompleta sin embargo ya lo empieza a tomar para el ranking o sea tu página web si alguien pone las palabras clave que están dentro de tu página web tu página web puede llegar a salir pero si está finalizada si no está finalizada no va a aparecer en los resultados de búsqueda pero sin embargo en el ser console va a aparecer como que si salió que quiere decir esto que nos hace SEO negativo nos hace SEO negativo y eso quiere decir incluso que a la hora de que por fin se finalice nuestra página web la cola de rastreo de google va a tardar muchísimo más en volver a actualizar la web que ya está finalizada porque le quedó en memoria caché la otra que estaba sin finalizar y pasa un periodo de 15 a 30 días para que lo vuelva a rastrear y eso si no hay muchas webs dentro del mismo tipo de nicho por eso lo mejor es siempre o programar la publicación o hacer esto que hice yo acá con estos blogs que entré acá a las configuraciones y ponerle como esto no está terminado no tiene nombre no tiene título no tiene URL no tiene nada le puse la etiqueta no index que si recordarán no index quiere decir le da la orden a los robots de google que no indexen esta página y que no la sigan si usted dirá pero no pero eso me va no 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 google te va a tomar el ser console una vez que entres te va a tomar el error te va a decir su página tiene etiqueta no index los robots no la pueden seguir perfecto la dejan así no corrijan el error a menos de que ya hayan finalizado con su blog porque si corrigen el error y no finalizaron con el blog les va a causar SEO negativo y si les causa SEO negativo obviamente que el posicionamiento va a ir para abajo así que lo mejor es siempre poner la etiqueta no index antes de de terminar el blog vamos a desconectar primero este blog primero que nada para que puedan ver bien como es el proceso vamos a darle a conectar ahí donde dice http conectar y lo voy a desconectar de tu negocio digital website desconectado al blog a esto sigue apareciendo le voy a dar actualizar y ya desapareció si ya está ya no tenemos más ese blog puesto en nuestro sitio web ahora que es lo que hice yo o que es lo que deberían hacer ustedes también cuando empiecen a utilizar esta estrategia de blog para aumentar el SEO o el posicionamiento de su página web primero conectarlo si lo conectamos eso ya saben se vienen acá a la parte de adentro entran dentro del blog y ahí se van a las publicaciones o no y se vienen a esta parte de acá a la izquierda abajo donde dice conectar y ahí seleccionan la página web que van a usar para conectar que en este caso es la de tu negocio digital que es la que yo estoy trabajando ahora tenemos dos tipos de plantillas la que está en blanco y una que ya nos viene por defecto si no tenés muchas ganas de editar o de ponerte a trabajar de ponerte a acomodar todo eso la que viene por defecto ya está bien o sea tampoco es tanta ciencia simplemente te va a crear una plantilla en blanco de cómo va a ir acomodando los diferentes posts que tenga tu blog si de otra manera si querés hacer el trabajo pesado que es que es lindo y demás cuestiones puedes seleccionar la plantilla en blanco si que lo voy a hacer yo ahora con la plantilla en blanco para mostrarles que es lo que hay que hacer y le damos a select si ahora dice website conectado al blog listo vamos a actualizar esto para ver que así haya sido y como ven tengo un internet 100 mega está cargando rapidísimo muy bueno 100 mega sale caro pero la forma de trabajo es muy diferente así que no se puede decir nada como ven ya apareció nuevamente las dos páginas del blog esto si yo le voy a dar ahora a ir al sitio web me va a aparecer así bueno no se actualizó todavía así que vamos a darle a republish a ver no se actualizó todavía pero bueno en teoría esto me tendría que aparecer con la plantilla en blanco si esto me apareció así porque me quedó una memoria caché de lo que era antes si vamos a ver ahora vamos a actualizarlo desde acá eh no no vamos a resistir los cookies a ver si así me toma el cambio y si no me toma el cambio bueno tampoco me voy a quedar a dar vuelta con esto porque total yo entro en el editor y va a estar en blanco así que no me voy a hacer mucha historia con eso no eh no vamos a ver de vuelta republish a ver eh nada no se actualiza bueno eso no es culpa ah esto no es culpa de mi internet igual esto es la plataforma si así es como queda al colocar lo que sería la página en blanco el blank template si no dice nada está hablando en portugués dice hola soy de macaxa de texto clic para mi editar no sé no sé si me salió bien en el acento no hablo portugués soy de misiones pero de la zona fronteriza con paraguay así que a paraguay ya hipotaba eso ya es otra cosa no me pregunten qué significa lo miraba en tele futuro cuando tenía no tenía cable si bueno nunca tuve cable ahora tengo internet de derecho olvidate lo que tenemos que hacer el siguiente paso para justamente que esto no nos tire sea un negativo una vez que esto se publica ya al otro día posiblemente los robots de gol no van a empezar a querer rastrear no van a querer indexar así que se pudre todo ¿entienden? porque esta página no está terminada no está editada no está hecha nada entonces lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar venirnos a los tres puntitos venir a configuraciones esto que está acá lo voy a explicar en otro video no es muy complicado porque es símil a lo que sería la página web que esto yo lo expliqué en varios videos de mi canal no me acuerdo en cuál pero lo expliqué en varios videos de mi canal acerca de los metatags y demás cuestiones ya lo expliqué así busquen la lista de reproducción que dice SEO para Builderall y ahí van a encontrar ya varios videos de SEO ¿sí? bueno entramos a la parte de las configuraciones de la página de blog y venimos a la etiqueta no index ¿sí? le damos a la etiqueta no index le seleccionamos lo que sería el encabezado negocio digital pide página negocio digital y le vamos a dar guardar antes de que se pregunten ¿cómo aparece ahí lo de negocio digital? porque eso es algo que va a seguramente alguno que esté mirando esto que no haya visto mis videos anteriores se va a preguntar y para que no tengan que andar buscando ese video se lo voy a explicar acá total es muy sencillo venimos acá a la barra de acá a la izquierda y acá dice encabezados y pies de página entras a encabezados y ahí pones crear un nuevo encabezado como crees yo y te va a aparecer nuevo encabezado te vas a editar header que te va a aparecer después que vos crees el nuevo encabezado y ahí le pones lo que vos quieras tu barrita tu penú y todo lo que vos quieras ¿sí? y después cuando vos quieras salir a colocar alguno de estos en lo que serían las configuraciones como lo voy a hacer con esta página de acá ya va a saltar tu nuevo encabezado a menos que tu internet esté lento o a menos de que la plataforma esté funcionando un poquito lenta va a tardar unos minutitos en actualizarse pero después va a aparecer ¿sí? bueno vamos a aplicar la etiqueta no index también a lo que sería esta página del blog vamos a ir a configuraciones y vamos a bajar hasta acá etiqueta no index perfecto y configuraciones del encabezado negocio digital el móvil también pie de página negocio digital listo guardamos perfecto ahora ¿qué es lo siguiente? ¿qué hay que hacer? pues editar la página del blog entramos a editar el feed el feed de la primer página donde se van a mostrar las miniaturas de las publicaciones ¿sí? ahí se muestran las miniaturas de las diferentes publicaciones pero no así las publicaciones en total para eso está la página del post y estas páginas son creadas por defecto por la aplicación del blog no es no es necesario borrarlas que creo que igual no se puede yo lo entendí en el video anterior y no se pudo así que pero tampoco afecta ni molesta es más no puede ser de mucha utilidad pegamos una borrada a esto que está acá ¿sí? y vamos a agregar un nuevo elemento que es el blog blog destacado blog de noticias blog general grupo lista del blog yo en mi caso le voy a agregar un blog destacado acá ¿sí? esto lo van a ir personalizando ustedes después acorde a lo que a ustedes les guste ¿sí? a ver vamos a minimizar esto perfecto y como ven acá ese artículo no encontrado selecciona un filtro válido ¿qué quiere decir esto? que tenemos que una mamita se me subió la micha perdón perdón se me subió la micha al regazo si escucha está ronroneando re fuerte no, no 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 suscríbanse al canal ya que están por la micha bueno lo que tenemos que hacer acá es venirnos hasta el engranaje ¿sí? y seleccionar los componentes que en mi caso tenía un solo blog creado que era el dinero con marketing digital que esto yo lo hice todo en el video anterior así que eso lo pueden mirar en el video anterior tranquilamente no vamos a repetir porque si repito se va a hacer muy largo ¿sí? selecciono ese y la plantilla le voy a poner vamos a dejar clean que significa limpia una plantilla limpia después le voy a enseñar cómo se cambia eso y acá donde dice read more vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en nuestra versión castellana ¿no? que es leer más perfecto uy se me poteó ahí ahí está perfecto mostrar categoría mostrar miniatura mostrar botón mostrar contenido fecha autor bla 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 guardamos ¿sí? y ahí automáticamente se nos crea este que es nuestro este es nuestro blog ¿sí? ahora lo que voy a hacer yo es justamente agregar otro panel agrega un panel en blanco para 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 está como lo quita está como lo quita sape la micha sape borramos esto y vamos a agregar otro elemento ¿sí? que en mi caso lo voy a agregar para micha me está moviendo todo para abajo vamos a ir vamos a ir a ver tenemos lista de blog post lista de blogs ya tenemos varios blogs creados o vamos a crear varios blogs yo voy a crear varios blogs ¿sí? así que vamos a seleccionar uno cualquiera lo voy a dejar por acá ¿sí? categorías no encontradas esta una de las categorías es la de marketing digital después tengo que ir creando más veamos y vamos a agregar otro elemento que podría ser blog general lista de blog no blog post a ver que tenemos no esto no esto es para la segunda página blog destacado no ya lo agregué blog general o si no esto es para poner una barra de búsqueda de todos nuestros blogs esto lo bajo un poquito ah se me corrió todo a ver elemento esto es para poner una barra de búsqueda de nuestros blogs ¿sí? que también está muy bueno para que la gente pueda buscar qué es lo que está buscando leer y es muy útil porque ayuda mucho a lo que sería la parte de como les explico de la interacción del usuario ¿sí? entre más el usuario interactúe entre más permanezca nuestra página va a reducir nuestro porcentaje de rebote y eso va a ayudar a que se posicione mejor así que tengan en cuenta que un search nunca está mal ¿por qué lo pongo abajo? justamente por la navegación web tipo clúster para el tipo vaya bajando y lo encuentra acá al search y no acá arriba por el simple hecho de que esto ocupa más la pantalla y este no va a llamar tanto la atención entonces acá lo corto con la lista y el search y ya queda espectacular ¿sí? bueno vamos a seguir acá vamos a ponerle regresar y vamos a venir a blog grupo que son los diferentes grupos de blog que van a ver y acá sí voy a colocar esta ¿sí? ¿por qué voy a colocar esta? me dirás sencillo mira que grande que queda está re guaso esto después se va a ir cortando gente esto a medida que vaya creando cada vez más blogs se van a ir cortando se va a ir cortando se va a ir a este después acá va a haber otro después acá va a haber otro va a haber otro y así se va a ir siendo como una especie de columnas de blogs ¿sí? ¿por qué lo coloco así? porque justamente Google ahora tiene un feed que sería en la versión celular se ve creo que algunos de los que hayan entrado se van a dar cuenta de que si entran a Google ¿sí? si entran a Google van a ver que hay siempre una gran imagen con un pequeño porcentaje de texto que eso es lo que se conoce como feed ese feed es esto que está acá justo lo que les estoy mostrando ahora y eso después podemos utilizar lo que sería las rich snippet que después tengo que hacer un video especial sobre las rich snippet porque es mucho más complicado de entender de explicarlo que de entenderlo ¿sí? o sea se entiende fácil pero es medio complicado explicarlo así que voy a hacer un video especial para eso porque yo profesor no soy y me va a costar bastante ¿sí? y con esas rich snippet podemos posicionar lo que serían las publicaciones de nuestro blog ¿sí? para que de esa manera la gente entre ¡uh! mira que lindo tag! entra ahí empieza a leer nuestro blog y eso aumente el SEO de nuestro blog y como lo vamos a redireccionar justamente hacia la web va a aumentar el posicionamiento de la web ¿sí? bueno con esto para arrancar estamos y con esto yo ya estoy bien esta es la primer página le voy a dar guardar guardar y publicar no hay problema con eso porque ya le dimos la etiqueta no index así que Google no se va a hacer problema con eso vamos a vamos a salir desde acá si no lo voy a hacer voy a salir desde ahí y voy a cerrar este anterior que tenía ¿sí? perfecto ya tenemos la primera página del blog creada ahora falta la segunda página del blog que es donde están los posts este es donde van los feed y este es donde van los posts ¿sí? vamos a ir a la página del blog y acá es un poquito más sencillo porque lo único que hay que hacer es colocar los posts ¿sí? pero en mi caso también le voy a colocar le voy a agregar lo que serían los grupos de blog le voy a agregar este otro grupo de blog ¿sí? ahí está para que se vaya leyendo de abajo hacia arriba vamos a correr esto un poquito ¿sí? a medida que vayan poniéndose más y más posts van a quedar abajo acá abajo acá abajo acá abajo y así ahora voy a agregar un nuevo panel panel en blanco después esto yo lo voy a ir escribiendo durante la semana y bueno les voy a ir explicando a medida de lo que vaya haciendo ¿no? así que va a ser un poquito demorado porque bueno la idea es justamente que cada cosa que yo hago ustedes lo puedan ir viendo y por eso voy a ir filmando así que va a estar un poquito complicado pero no va a estar difícil ¿sí? acá subió de vuelta la micha vamos a dejarla acá vamos a dejarla acá total mientras que no me muerda está todo bien creo que tiene hambre así que ok ahí tenemos que ahí no me micha y acá le vamos a agregar esto que está acá que son los blogs de post ¿sí? acá vamos a agregar el primero ¿sí? como ven no me toma absolutamente nada y esto no se puede modificar ¿sí? vamos a colocarlo ahí no se puede modificar ¿por qué? porque este es el blog de post ¿qué quiere decir eso? que una vez que se postee una publicación ahí sí va a aparecer acá ¿sí? ahí sí va a aparecer acá entonces puedo agregar otro otro panel ¿sí? panel en blanco y agregarle otro blog de post pero ahora le agrego el segundo para poder modificar un poquito más el tamaño ¿sí? creo que era este es similes parecido ¿sí? pero creo que este se podía achicar el tamaño de altura también no, no se puede bueno lo dejamos así no nos vamos a estar haciendo mucha mucha historia porque eso igual se puede venir a configuración y arreglar más cosas pero no no tiene no tiene sentido hacerlo ven acá en tamaño altura del contenido lo podemos subir o bajar pero no tiene mucho sentido hacerlo así que vamos a dejarlo así como está y vamos a acomodarlo como estaba ahí perfecto vamos a bajar esto un poquito ¿sí? ahí estamos ahí está listo quedó muy bien esto ya sería nuestra segunda página donde van a ir apareciendo los diferentes posts vamos a darle a guardar misma historia que la anterior le damos a guardar y publicar sin problema por el hecho de que ya está puesta la etiqueta no index así que ya está vamos a salir desde acá guardar y salir y quedó guardado ¿sí? ahora le voy a dar a republicar perfecto y ahora vamos a testear como quedó ya saben que sí cuesta tomar los cambios no es por mi internet es por la plataforma en sí así que vamos a darle ir al sitio web y vamos a ver cómo queda todavía no me tomó vamos a dar actualizar actualizar ah no le di republicar perdón perdón o si le di no me acuerdo vamos a darle vuelta actualizamos hasta que esto tome y como ven ahí ya me tomó lo que serían las modificaciones que le hicimos a la página ¿sí? ya me tomó la categoría me tomó la barra de búsqueda ponemos dinero con marketing digital esto yo no lo edité pero vamos a ver si encuentra algo perfecto encuentra así que ni siquiera hace falta configurarlo le voy a aceptar y ahora le voy a leer más y me va a mandar a esta segunda página de acá que si yo entro desde acá me va a tomar como que no tiene nada o sea me va a tomar así sin post digamos ¿sí? pero al ingresar desde acá solo me actualiza el post ¿sí? obviamente no tiene foto porque yo no le puse foto al autor no le puse foto a nada sí acá me tomó dos veces inclusive porque no hay otro post es el único post que tengo hecho ¿sí? lo ideal es que cuando vaya creando más post me vaya actualizando esto y colocando acá los diferentes post que tenga ¿sí? esa es la función que cumple lo ideal siempre es dentro de cada artículo dentro de cada artículo de cada publicación es dejar un enlace a lo que sería la página que queremos que se posicione que en mi caso sería marketing para ganar dinero ¿sí? por ejemplo trabajar como freelance yo no sé si voy a hacer una página independiente hablando solo del freelance hablando solo del marketing afiliado o hablando solo del marketing multinivel pero en caso que lo haga acá en freelance ¿sí? vamos a lo que sería la publicación publicaciones vamos a actualizar acá donde dice freelance lo ideal va a ser colocar justamente las dobles cadenitas que están acá y ahí colocar el link justamente de mi página ¿no? ¿sí? vamos a ver por ejemplo marketing para ganar dinero vamos a ponerle de social media por ejemplo vengo acá copio el link ¿sí? vengo al blog y lo pego acá ¿sí? y ahí le doy save y ya está no le voy a dar save porque si no me voy a olvidar y va a ser todo un tema ¿sí? así que lo voy a dejar así por ahora perfecto bueno lo ideal gente como les venía diciendo es que nosotros vayamos agregando nuestras publicaciones esto es para centrar por las dudas nosotros vayamos agregando nuestras publicaciones pero programándolas ¿sí? no simplemente escribir y publicar escribir y publicar a menos de que vos tengas el tiempo de escribir de sentarte de escribir toda la publicación en el mismo momento que la vas a publicar perfecto pero si no es así si no es así lo ideal es justamente que programes las publicaciones para que haya al menos una por día esa es la interacción que le va a tomar Google y una vez que hayas terminado de crear esta página de acá ¿sí? perdón a ver ahí ya me fui acá esta página de acá y ya esté lista la página de los post una vez que hayas finalizado esto ahí sí recién le quites la etiqueta no index que está acá ¿sí? para que Google pueda empezar a rastrear ¿sí? una vez que hayas finalizado que hayas hecho toda esta configuración de nombre URL speed una vez que hayas finalizado eso ahí sí le sacamos la etiqueta no index y le dejamos a Google a Mr. Google que empiece a rastrearla ¿sí? para que y eso lo hacemos presten atención eso lo hacemos después de publicar el primer post ¿sí? la primera publicación para la segunda ya tiene que estar sacado esto para la segunda tiene que estar sacado así que por eso lo ideal es justamente que programen las publicaciones o que las guarden como borrador pero que no las publiquen hasta que ya esté terminado esto o hasta que la hayan sacado la etiqueta no index porque ahí a partir de eso Google va a empezar a tomar el contador de interacciones de la publicación ¿sí? otra cosa que me olvidé de mostrarles es por ejemplo si te vamos a leer más la idea del blog es justamente que se viralice así que si escribimos un buen contenido algo medianamente decente ¿qué va a pasar? la gente va a venir acá y va a decir ¡pop! Facebook lo comparto me gustó ¿sí? y se viene a Facebook por ejemplo y lo comparte ¿me entienden? lo comparte comparte la publicación en el Facebook en el Twitter en el Pinterest en donde quiera pero lo comparte esa es la idea y la función del blog ayudarnos a aumentar la viralización y ayudarnos a aumentar el posicionamiento de nuestra web a través de un interlinking ¿sí? que eso les voy a enseñar más adelante como lo voy a hacer porque como les dije la idea es que lo vaya haciendo que ustedes lo vayan viendo si no, no tiene sentido que yo haga todo y después le diga esto se hace así lo hice así lo hice así porque si no lo ven si no lo ven cómo lo voy haciendo después surgen más preguntas y más dudas les digo porque me pasó cuando yo empecé no con el blog cuando empecé en el mundo del diseño web en total me vi un video de por ejemplo de un flaco que decía ¿cómo hacer una página web? y yo empezaba a mirar y luego decía esto le puse acá un panel le puse acá un esto acá le puse otra cosa y qué sé yo cómo se pone eso flaco o sea explícame cómo se pone el loco agarraba hacía dos clics boom estaba hecha la página está perfecto pero esa página la había hecho meses atrás y me decía le puse esto le puse aquello le puse lo otro pero no me decía ¿cómo lo hizo? está mal horno entonces justamente para que no pasen por ese problema el dolor de cabeza que yo pasé es que prefiero ir filmando lo que voy haciendo y de esa manera ustedes puedan ver los problemas con los que se pueden topar o las soluciones que se pueden llegar a dar en caso de que surjan problemas no creo que surjan pero en caso de que surjan ¿sí? muy bien una vez finalizado eso tenemos acá lo que serían las configuraciones ¿sí? antes de sacar la etiqueta no index obviamente nos venimos acá nos venimos acá y tenemos lo que sería las configuraciones del blog que es mostrar la vista previa a las publicaciones programadas prendida prendida apagada eso lo dejamos en mi caso lo dejaría on ¿sí? ¿por qué? pues si hay una publicación programada que está por ver si le dejo una miniatura puesta pudo despertar en el interés a la persona y que ella sola quede a la espera de esa publicación ¿entienden? es como cuando ves un video en YouTube que vos decís uh este video va a estar recopado pero el video está publicado pero todavía no se estrenó entonces ¿qué vos haces? le das añadir recordatorio eso también esa interacción también la toma el amigo Google así que si vos le mostrás una vista previa a las publicaciones programadas y es un artículo que le interesa lo más probable es que él también haga lo mismo con el blog y de esa manera una vez que se programe una vez que esté el blog colocado él vaya inmediatamente a leerlo lo que va a aumentar el porcentaje del CTR que es la tasa de clic que recibe nuestro blog al momento de publicarse si cuando se publica empieza a recibir muchas visitas es una dirección que Google lo toma como obviamente bueno como algo interesante y al ser bueno interesante lo empieza a subir más y más y más ¿entienden? por eso es bueno por ahí en mi caso yo le dejaría mostrar la vista previa de las publicaciones programadas ¿sí? Translate C o C si acá tenemos no index no index recuerden ponerle on que no se indexen las publicaciones del blog porque si ustedes esto lo dejan off lo dejan apagado por más que acá lo hayan dejado no index ¿sí? lo que va a hacer Google es rastrear las publicaciones del blog eso es lo que va a hacer entonces no va a rastrear la página total no va a rastrear esta página esta página ni esta página pero sí va a rastrear las publicaciones y ahí va a ser más problemas porque va a tirar no solamente va a indexar sino que va a tirar error cada vez que una persona lo busque va a empezar a tirar error eso es peor en el SEO es mucho más negativo así que bueno a lo que se refiere keywords eso no es mucho problema eso creo que ya lo saben palabras claves en mi caso de cómo ganar dinero podría poner cómo ganar dinero con marketing digital coma ganar dinero con multinivel coma ganar dinero como freelance coma ganar dinero con marketing de afiliados ¿sí? y los meta tags esto yo ya lo expliqué en un video anterior que se lo voy a dejar arriba a la derecha porque si no explicarlo de vuelta acá va a ser medio un inconveniente porque ahí hablé de configuraciones un poquito más complicadas y de codificaciones HTML un poquito más complicadas que por ahí están más claros ya explicado en el video anterior no es como el tema de los encabezados es un tema que merece un video propio por eso si lo dejo en el video arriba a la derecha que inclusive ahí también le dejé la dirección a mi página web donde ya escribí esos códigos HTML para que ustedes puedan simplemente copiarlos y pegarlos nada más bueno ahí ya estamos vamos de vuelta a las publicaciones y a partir de acá empezamos a crear nuevas publicaciones por ejemplo lo que podemos hacer es seleccionar plantillas si ya tenemos una plantilla creada yo en mi caso no lo tengo así que vamos a poner una plantilla voy a crear una plantilla justamente plantillas de publicación voy a crear una nueva plantilla para que de esa manera no tenga que estar todo el tiempo escribiendo siempre lo mismo si bueno como primer medida acá tenemos lo que se conoce como heading si que es el título del post si este es un h1 este es un h1 siempre va a ser el título acá hay algo en lo que quiero que presten atención si porque esto es algo que tienen que tener en cuenta así que si estás con el auricular subí el volumen y si estás sin auricular subí el volumen también sentate bien acomodate agarrate de lo que puedas y escuchame si vos vas a crear una página de blog así como esta poniendo el panel y directamente la publicación usá el h1 usá el h1 porque es el título más importante que nos tira google pero si vos vas a crear lo que yo había hecho acá en esta por ejemplo pa 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 acá Vamos a ir al sitio web, está re mal, pero bueno, tiene la etiqueta re bien, no pasa nada. Bueno, vamos a ir al editor directamente para ver si me toco mejor. Aunque igual creo que yo lo había sacado, pero por las dudas, no, no lo había sacado bien, por lo menos. A ver, bajamos esto, pimba, pimba. Pero, si vos tenés, vas a crear esta página de acá, metiéndola acá, tened en cuenta que ya tenés un H1. Ya tenés un H1. Y que haya dos, puede haber dos H1, puede haber dos H1, pero nunca, en el mundo del SEO, nunca es conveniente tener un H1, o un título 1, debajo de un H2. ¿Qué quiere decir esto? Si este es mi H1 y yo pongo el POS acá, está perfecto, no pasa nada, está un lujo, está espectacular, no hay problema. Pero, esto ya es un H2, si mal no recuerdo, vamos a ver las configuraciones, creo que lo había sacado como H2. Es un H2. Esto es un H2. Si yo pongo este POS, que fue catalogado como H1, acá abajo, eso me va a hacer SEO negativo. Eso me va a hacer SEO negativo porque Google no va a entender dónde está lo más importante de mi web. Así que, acá, si vas a dejar algo predefinido, en mi caso voy a dejar un H1 porque esto de acá lo voy a sacar. Simplemente por el hecho de que me ocupa espacio en vano, que es mejor utilizarlo como estrategia, que el blog se posicione solo y que me lo redireccione acá. Pero si vas a hacer esto, lo mejor es que esté un H1 debajo de un H1 y nunca debajo de un H2, porque si no te va a hacer SEO negativo. Eso quiero que vaya bien en claro. Esto lo que voy a hacer ahora es justamente dejar una plantilla. El título, le vamos a dejar... Marketing... Y el ochito... No, este no era. Ahí está. Cucines. No sé si se escribía así o no, pero no importa. La miniatura le puedo cambiar. Sí, le voy a cambiar porque si no, no pega. Este, vamos a dejarlo acá. Select. Categorías. Y acá tengo dos categorías que había creado. Vamos a crear otra. Vamos a crear así. Marketing... Digitar. Enter, select. No, no me deja crear con mayúsculas. No me deja la mayúscula selectiva. Pero bueno, no importa. Autores. Ya voy a estar yo. Esto es más que nada para que quede predefinido el tipo de plantilla que quiero. Guardar. Ir a la lista de publicaciones. Y ahora sí, cuando me voy a lo que sería nueva... Esta es la plantilla. Cuando me vengo acá a Publicaciones, le doy a Nueva Publicación. ¿Sí? Y ahí le doy a seleccionar la plantilla. Y le pongo Marketing. Y listo. Y ahí empiezo a escribir. Pa, 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 pa. Todo. ¿Sí? Esto queda como H1. Headline. Y ahí empiezo a lo que sería escribir. Si no voy a ponerme a escribir ahora, como escribí en el video anterior. Porque si no, es re largo y es solo para escribir. Así que bueno. Tengan en cuenta esos factores, gente. Tengan en cuenta, por favor, a la hora de seleccionar acá donde dice Headline. Si van a usar una estrategia haciendo un H1 para un post tipo como este. O van a usar un H2 y lo van a poner en el post debajo de un título de ustedes acá. Sí. Ojo. También podemos hacer otra cosa que es utilizar el metatag, ¿sí? Y cambiar este H1 por lo que sería el title. ¿Sí? Que ahora yo lo tengo acá en mi página. A ver... Diseño web. ¿Dónde estabas? Para principiantes. Ah, 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 ah. Para principiantes. Acá, vea, ahí me está faltando un enlace. Eh, ta, 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 ta. Ah, sí. Eh, diseñar web paso a paso. Este está medio complicado, así que lo tendría que modificar. Y... Y... Alguna vez. Y acá está. Te preguntar. Utilizar SEO para tu web. Ahí está. Eh, la etiqueta title. Esto me ha faltado. Uh, me ha faltado acá. Uh, me ha faltado una mala pasada. Metatag. Acá hablo todo sobre los metatag. Y... Ta, 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 ta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde dejé el title? La etiqueta title. Creo que no lo había puesto. Ah, ta, 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 ta. Si no lo puse lo voy a colocar, gente. No se preocupen. Eh, 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 eh. Bueno, me parece que no lo puse al title. O sí lo puse y no lo encuentro ahora. Ese puede ser otro... Otro factor, eh. Que lo haya puesto, así que tendría que venir y leerlo nomás, porque... Si no, eh, se va a complicar un montón. A ver, a ver, a ver. Bueno, igual. Copio esto nomás. Y ya está. Eh... No. Mejor lo dejo así. Porque lo que necesito más que nada son estas... Y aquí mi navegar no me deja sacarlo. Así que vamos a dejarlo así. Eh... Creo que era... Donde estaba la flechita. No, esta no es. Esta no es. Esta no es. No. 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 Al 65. Al 68. No. Al 98. Al 16. Bueno, no me acuerdo. Pero es la onda es ponerle esta flechita para acá. Y esta otra flechita para allá. Y que diga title en el medio. ¿Sí? Eso nomás. Para que me lo tome como un título. ¿Sí? Pero. Si hago eso. Si hago eso. Esto me puede producir problemas. Al venir acá. Porque Google ya me toma esto como título. Me toma esto como título. Como ganar dinero con el marketing digital. ¿Sí? Si yo cambio la etiqueta de acá. Bueno, que igual acá en este caso es el mismo. Pero si es en otra página web. Y es otra. Otra. ¿Cómo le puedo explicar? Otra. Otro tipo de título. ¿Sí? El que está acá. Y el que está acá es otro. Ahí vamos a entrar en un conflicto de errores. ¿Sí? Ahí va a haber problemas por el hecho de que. Justamente Google no va a entender bien cuál va a ser. Obviamente que le va a hacer caso al que tiene la etiqueta title. No le va a dar ni 5 orejas a lo que dice Builder. Le va a hacer caso a lo que dice la etiqueta title. Pero eso no quiere decir que no vaya a dejar de tener conflictos. ¿Sí? Así que... Bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información les haya servido. Que les haya gustado. Si fue así no se olviden dejarme su pulgar arriba. Déjenme un comentario para saber qué les pareció. Recuerden también que les dejo en la descripción del video y en el comentario destacado. Uno de los cursos que yo tomé sobre cómo escribir texto SEO. Porque también recuerden que para el SEO es muy importante la escritura. Lo que vayan a escribir. No solamente las configuraciones y lo demás. Así que eso les dejo en la descripción del video. Es un curso medianamente económico. Así que les puede llegar a ser interesados. Si están interesados en el mundo del SEO. Si bien ahí se aplica mucho SEO con WordPress. No quiere decir que no sirva para el Cheetah. Porque igual se habla más que nada de la escritura. No tanto de las codificaciones. Y para lo que sería el SEO en Cheetah. Me tienen a mí. Suscríbanse a este canal. Así que bueno gente. Eso ha sido todo. Espero verlos en un próximo video. Chau. Chau.